¿Vale, estáis listos? Pues sin de 3, pues sin de 6, pues sin de 1, pues sin de mátalo Este tonto es una mierda en palangana El iconico en cojones de mamus me ganas A mí me da igual, chico, fuman marihuana de la camiseta Chico, haz la maleta, vete a otro planeta con los marcianos Espérate, chico, controlo el terreno Soy lo mejor, tú me suenas a un anciano Espérate, que me pesan mucho los huevos ¡Cambio! Me pesan mucho los huevos y no la cabeza Pero sabes cómo el animal es mónico, te pone a rezar Y verás cómo ahora mismo tengo una defensa Cogerme los cojones y me das mi sutileza, te lo explico Y me das, te los traigo con el tecejo, el diacón y ya te caza Y te centras con la cabeza, te repito Te dijo que eres tú, vaya mierda, estoy nervioso Pero sabes que te piso aquí, mosquito ¡Gritarle! No, yo, gritarle, apartarle a este tonto chico Vamos a matarle, a desangrarle, que se haga un río de lava A mí me da igual, chico, fluye si no la clavas No acabas ni una frase, vas muy flojo Espérate, chico, te rompo la pierna y vas cojo El ojo te lo saco y lo meto en un bote No lo sé, chico, espérate ¡Cambio! Metes en un bote mi pierna y es un lingote de oro Pero sabes cómo me comes la entrepierna y Jonas Pero sabes cómo es mi Jonas, brunner Y en un momento como aquí tú te acojonas No sabes cómo te lo digo aquí en la sombra Con la morra, pero sabes, me tocó a una maricona Es un niñato, pero sabes cómo lo hago aquí sin lona Que ya piensas la baldosita y... ¡Cambio! Es un lingote de oro, eso es que te estiman A mí me da igual, el mejor es la tarjetima Espérate hasta que me la rima Tienes suerte, eres una mierda Y a mí me llaman el rey vidas Chico, chico, que miras la estatura No podrás conmigo, no tienes el estatus Te pongo en apuras, el isma te destroza No podrás contramerte a rollo ¡ÚLTIMA! Eres el mismo o el mismo No te pispas de lo que te digo Pero sabes que siempre eres la misma Me llamo John, que me llamas tonto Pero soy yo tonto alto Soy un bárbaro Y me verás como ahora mismo Desparramo tu estilazo Que me sale por tus poros Yo te cazo Y en un momento te trato Tengo un tono de trisómico Te ahogo No sabes cómo lo digo Te cojo yo ¡Ah, joder! ¡Bien va! ¡Vale, Nico Fly y Limón! ¡A la que es que! Tenemos aquí en el rambo Y la decisión es vuestra Quien será quien se queda En tres, en dos, en uno